Se muy bien que a todos andas diciendo Que me vas a dejar y que voy a llorar cuando extrañe yo tus besos Pero no, no voy a dar gusto a eso Antes que lo pidas tú, voy a aventar yo la cruz que cargué por tanto tiempo Yo me iré antes de que me lo pidas ¿Para qué me quedo aquí sufriendo solo por ti, por tu amor y tus mentiras? Para el rancho, resplandor de tierra caliente Pero no, no voy a dar gusto a eso Antes que lo pidas tú, voy a aventar yo la cruz que cargué por tanto tiempo Yo me iré antes de que me lo pidas Para qué me quedo aquí sufriendo solo por ti, por tu amor y tus mentiras Yo me iré antes de que me lo pidas Para qué me quedo aquí sufriendo solo por ti, por tu amor y tus mentiras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!